¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy Acer 4S y te voy a enseñar a cómo poder actualizar este dispositivo. En este caso... Este dispositivo. En este caso, muchas personas se preguntan ¿Cuándo me va a llegar mi actualización a Android 13? ¿Cuándo me va a llegar un nuevo parche de seguridad? Pues bueno, a veces te llega notificación, a veces no. En mi caso ya me llegó notificación, en este caso está aquí, actualización postergada, pero yo puedo pedir que me llegue o yo puedo checar si ya me llegó y no me di cuenta. Tengo que irme a ajustes. Aquí en ajustes me voy hasta la parte de abajo. Aquí en acerca del teléfono, no. Error. También se puede, pero le voy a dar en actualización de software. Le doy clic y aquí me da una opción. En este caso descargar e instalar. Si a ti aún no te hubiera llegado, aquí te va a aparecer una opción de buscar. Le vas a dar clic en buscar y ya es la forma en que vas a poder saber si ya hay una actualización disponible para tu teléfono o no la hay. En este caso a mí ya me llegó. Yo tengo dos opciones, programar instalación o instalar ahora. Le voy a dar clic en instalar ahora. Si a ti aún no te aparecía de esta forma, pero cuando le diste en buscar ya te apareció la opción, le vas a dar en descargar. Cuando lo descargues ya puedes continuar conmigo. En este caso le vas a dar exactamente como yo. Le das en instalar y tu teléfono se va a reiniciar. Ahorita voy a poner el video en cámara rápida para que no se alargue tanto el video. De hecho es una actualización muy pequeña, pero pues no quiero que se alargue tanto el video. Ni tampoco quiero esperar mucho. Nada más quédate conmigo para que veas que tienes que hacer una vez que ya se haya iniciado tu dispositivo. Y listo. El teléfono ya inició. En este caso se tardó bastante aproximadamente unos 5, un poquito más, unos 8 minutos aproximadamente. Después de que tu teléfono ya inicia, todavía hace algunos procesos. Si tú bajas notificaciones, te dice finalizando actualización. En este caso, cuando llegue hasta este punto, que de hecho está corriendo muy rápido, de hecho ya está. Nos va a aparecer aquí un anuncio en el cual dice se ha actualizado el software. Ahí está. Actualización de software, se actualiza su teléfono. Y listo. Ya tenemos la actualización completa. En este caso no tengo ningún cambio importante porque no es de Android. Posiblemente sea de parche de seguridad o de alguna otra cosa. Pero pues, una actualización nunca va de más y no las dejes pasar porque tu teléfono puede empezar a fallar. En este caso, por mi parte ha sido todo. Si te gustó este video, puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.